No lo puedo creer, Jaime. Vamos a perder a nuestro hijo. No lo vamos a perder, claro que no. Saúl es fuerte, es joven, va a salir adelante. Va a salir adelante, mi amor. Sí, Azucena. Dios aprieta, pero no ahorca, ya verás. El licenciado es un hombre muy bueno. Él siempre ha ayudado gente como yo y pues no es justo que le pasen cosas así. Su hermana también era buena y la mataron. No lo puedo creer, Jaime. Voy a entrenar a mis dos hijos antes de que yo me muera. Claro que no. ¡Dios mío, sálvalo! ¡Sálvalo, por favor! ¡Sálvalo! Qué raro, la muchacha no está ahí y el carro de mi jefa está ahí afuera. Probablemente no fue a trabajar o algo así. Oye, ¿y el proyecto que me ibas a prestar? Ahí está. A ver, espera, ¿y esto qué? Yo pensé que me ibas a dar una memoria o algo para la lab. ¿Qué se supone que hago con esto? Está en papel. Ahí está todo. No tienes que buscar nada más. Eso sí, cámbiale algunas palabras porque ya se dieron cuenta de que te estás copiando de mí. Oye, ¿no quieres ir a dar una vuelta? Igual y nos encontramos a un par de nenas que nos alegren el día. No sé. A ver, güey, ¿por qué siempre me dices no sé, no? ¿Qué, te dan miedo las mujeres o qué? ¿No te gustan? Porque, bueno, si es así, me lo puedes decir con toda confianza. Cero discriminación, Diego. Claro que me gustan. Me gusta una que... ¿Que no te pela? ¿Vista? Está bien, vamos. Nada más déjame avisarle a mi mamá porque si se quedó en la casa seguramente se siente mal o algo así. No te rías. ¿Le vas a pedir permiso a tu mamá para ir a salir? Mamá, ¿estás ahí? Un momento, por favor, un momento. Mamá, ¿dónde está la muchacha? ¿Y por qué tienes lentes de sol en la casa? Porque tengo dolor de cabeza y los lentes me ayudan con el sol, que me molesta. Y la muchacha le di el día libre porque... escandalosa, es muy escandalosa. Papá, ¿qué es eso? Si no aprendes a ser un hombre por las buenas, lo vas a aprender por las malas. Quítate los lentes. Quiero ver tu cara. Déjenme a solas con él. ¿Estás segura? ¿Sí? Con permiso. Ahora te haces el digno, Felipe. Pero es un corrupto como cualquier otro. Algunas veces beneficiaste a mi constructora y conseguí contratos en obras públicas porque tú metiste tu mano, ¿sí? Te ayudé porque eras mi esposa, mi familia. Por eso te pedí que hicieras siempre las cosas por la buena. Legalmente. Impulsé tu empresa. Te presenté gente influyente. Sí, pero yo pagué un precio. Un precio muy alto por eso. Soporté que me tocaras por cinco años. Pero hasta hoy, Felipe, porque a partir de ahora ya no eres mi marido. Eres mi empleado. Mi diputado sirviente. Porque eres un servidor público, ¿no? Lo que te pida, lo haces. Y lo que te ordene, lo cumples. Porque si no, te vas a la cárcel. ¿Me vas a chantajear con esos videos? Si te pido permisos de construcción en las lomas, me los doy. Si te pido expropiaciones en el centro y hasta en el mismo zócalo, me los vas a tener que dar. Porque por tratar de matarme, perdiste tu vida. ¿Entendido? ¿Qué quieres esconder con esos lentes? Diego, ya. ¿Quieres dejar de molestarme? No estoy tratando de esconder nada, por favor. Mi papá te pegó. Qué estúpides. ¿De dónde sacas que sería capaz de lastimarme? Ay, mamá, por favor. Él se enoja por todo. Y yo veo todo lo que tienes que sufrir en la casa. No me extrañaría que un día te quiera pegar. Pues no, nunca me ha maltratado y ya basta. Hasta aquí soporté tu falta de respeto conmigo y con tu padre. Sal de la habitación. Yo solo me preocupo por ti, mamá. Sal de la habitación. Pero mamá... ¡Déjame, Andrés, sola! ¡Déjame, Andrés, sola! Y todo eso, pero vamos, no importa. ¿Qué tal, joven? Soy Justino López. Trabajo para la jueza Valeria. ¿Y qué se te ofrece, brother, o qué? Ah, vengo a dejarle unos documentos. Pues pensaba dejarlos en la puerta, pero pues ya que lo vea usted, nada más no los vaya a confundir con el folder, porque si no la jueza se pone... No, 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 entonces mejor entrégaselos tú en persona. Sí. ¿Yo? Es más, ahorita que me acuerdo, Valeria me dijo que le ibas a venir a dejar unos papeles y en cuanto llegaras, subieras a su cuarto. ¿A su cuarto? Sí, es así, me dijo. Ah, bueno, no conoces, ¿verdad? Subes esta escalera, la otra y... Ahí... Bueno, ahí veo, sí. Gracias. Cuando veas a Olay tirado y lleno de sangre, yo no sabía qué hacer, Lidia. Mona, tranquila. Me estaba volviendo loca. Tranquila, mona. Ya me imagino el susto que pasaste. Seguramente te querías morir con él. Sí, yo sé lo mucho que te importa. Mira, voy a ir por unos sesitos para los nervios y ahorita regreso, le voy a preguntar a ellos a ver si quieren él, ¿ok? Sí, sí. Ándale. Oye, mija. Anda. Yo necesito que me digas algo. ¿Qué pasó? ¿Tú qué tienes que ver con Altagracia, Sandoval? Mira, yo... Pues sí le voy a contar, pero tú no le vas a decir nada a mi jefe, ¿sí? Pues ya sabe cómo es y que se me pone acá bien nervioso cuando no quiere que yo esté cerca de la doña. Sí, lo entiendo. Bueno, no te preocupes, no le voy a decir nada, pero dime. Pues, lo poco que le he tratado, la verdad, es... pues, es alguien de mi humana gente. Me ha ayudado un chorro y... pues, aunque toda la gente diga que... que, pues, es mala persona, a mí no se me hace. Le juro que... que esta admiración la tengo a la doña. No, no, no. ¿Quién anda ahí? Señora jueza, perdón, no quería yo importunarla, no era mi intención. Lopecito. ¡Lopecito! A ver. ¿Quién te dijo a ti que te podía seguir o qué? Es que me dijeron que entrara, me metí por eso, fue porque me dijeron que podía pasar. Pero quiero decirle que no, yo no vi nada que haga usted de cuenta que yo nunca estuve aquí, que nunca le vi el golpe en el ojo y que nunca la vi así en fachas, aunque se vea usted hermosa. Se ve usted más guapa que cuando se arregla. ¿De veras piensas que me veo bien? ¿Que estoy así de... de desarreglada? Sí, se ve usted hermosa. Bueno, es que lo natural es más bonito, ¿no? ¿No? Claro. Señora jueza. Shh, 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 shh. Señora jueza, nada. Quítate la ropa. Yo. Aquí está tu agua. Gracias, aunque no sé por qué te empeñas en hacer el trabajo de las chachas. Isabela, no les digas así. Ay, relájate, mamá, es una forma de decir. ¿Y cómo van las cosas en la escuela? Igual, pero va a ser mejor cuando mi novio regrese. Hablando de Marcos, eh... Isabela, ustedes se están cuidando, ¿verdad? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? No entiendo por qué te pones así, soy tu mamá. Es normal que me preocupe. Sí, nos estamos cuidando. ¿Estás segura? Yo entiendo que esos temas pueden ser muy complicados. Igual con la ayuda de un profesional, todo es más fácil. ¿De qué hablas? De un ginecólogo, mi amor. Ay, no, mamá, ¿cómo crees? No, 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 yo de eso me encargo sola. ¿Cómo te vas a encargar tú sola, Isabela? No tienes experiencia. Mira, yo nunca he sido tan estricta contigo como tu tía, Altagracia. Quiero que tengas una juventud distinta a la nuestra. Quiero que vivas las cosas que viven las niñas de tu edad, mi amor. Estoy preocupada por tu sexualidad. Ay, tranquila, que no voy a repetir tu historia. No me voy a embarazar como tú para terminar con una hija que no sabe nada de su padre. ¿A poco no te gustó? Sí, claro que me gusta, pero es que usted es casada y yo tengo a mi esposa. No se me importa. Ahora estamos tú y yo, nadie se tiene por qué enterarlo, Pecito. Así que cállate y quítate la ropa. Sí. Lópezote. Ay, Altagracia, qué bueno que llegas. Tuve una discusión horrible con Isabela. Ahora no, Regina. Ahora no. ¿Estás bien? Altagracia, ¿qué pasa? Altagracia. Menos mal que el hospital tiene su capillita, mi hija. Aquí te espero. Aquí afuera. Gracias. Príncita, por favor, no permitas que Saúl es amor. Él es un hombre bueno. César, fuiste un hombre como ninguno. Saúl tiene la misma energía, el mismo espíritu de lucha. Que siempre ha visto por los demás. Y ha ayudado a tantas mujeres. Se enfrenta a todo y a todos. ¿Cómo lo hiciste tú? Cuando te enfrentaste a esos desgraciados. Ahora, Saúl se puso al frente. Te tuvo el disparo. Ese disparo que era para mí. Ayúdame a entender por qué. ¿Quién querría hacerle daño a un hombre como Saúl? ¿Quién le disparó, virgencita? Si él tiene un corazón de oro. Y que yo sé que no vas a permitir que se apague. Diosito. Diosito, no te lo lleves, por favor. Déjalo conmigo. Déjalo a mi lado. Lo necesito. No me voy. Nunca había sentido esto después de ti. Pero no te lleves a Saúl. No te lo lleves contigo. Lo necesito. Porque lo amo. Porque lo amo. Y porque te juro que si me haces el milagro voy a cuidar de Saúl más que mi vida. Te lo ruego. Por lo que más quiera, doctor. Sí, sí, doctor, díganos. ¿Cómo está mi hijo? Bueno, sus médicos me dijeron que la cirugía resultó excelente. Ahora hay que esperar a ver cómo reacciona en la recuperación. ¿Y cuánto hay que esperar para eso? Las próximas horas son cruciales. Así que estará al pendiente para avisarlos. Queremos verlo. Por favor, ayúdenos, doctor. Lo lamento. Pero por ahora nadie puede pasar. Con permiso. Pase usted. Ay, señorito. Pues no se preocupe. A nosotros nos toca no aflojarle los rezos. Va a ver que el Saúl se va a recuperar. Claro que sí. A ver, ven, mi amor. Ven, ven. Yo no sé cómo le voy a hacer. Lo tengo que colarme para ver a Saúl y a Yesenia. Lo tengo que ver. ¿Cuánto te importa ese hombre? Mucho. Altagracia, me parece una locura que estemos aquí. ¿Locura? Fue lo que comitió el imbécil de Felipe cuando trató de matarme. ¿No me digas que lo vas a defender? No, no lo voy a defender. Pero no entiendo qué estamos haciendo aquí. La amiga de Saúl te dijo que te iba a hablar si tenía alguna novedad. Sí, pero ya no puedo esperar a que esa niña me llame. No aguanto sin saber cómo está. Él me salvó la vida y se lo debo. Bueno, seguramente toda su familia va a estar aquí. ¿Qué vas a hacer si te ven? Por supuesto que no me verán. Voy a entrar a su habitación sin que lo note. Señorita. Sí. Necesito ver a un amigo que está hospitalizado aquí. Estoy dispuesta a pagarle muy bien por su colaboración. Saúl, tienes que recuperarte. Tienes que estar bien porque hay mucha gente que te quiere y que te ama. Señorita, ¿estás segura que los familiares de los pacientes no pasan por aquí? Sí, esta área es para puros empleados. Además, a esta hora casi no hay gente. ¿Y cuánto falta para llegar a donde tienen al señor Aguirre? Es por esa puerta. Verte aquí y saber que pude haberte perdido me hace sentir muy estúpida. No haberte confesado antes todo lo que siento por ti. Seguro, yo te amo. querido señora Torres. ¡Vete, vete! ¡No!